Me estoy acobardando Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad, borriendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder En el halcón Por una decepción Y traete la botella y decir Y puro tesoro, compadre Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad, borriendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder En el halcón Por una decepción ¡Oh, oh, 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 CC por Antarctica Films Argentina